Es la cantuta del frente amplio del esperado ¡Que viva la victoria del frente amplio! ¡Que viva la señora presidenta! ¡Que viva la marca digna, así te quiero! ¡Que viva la marca digna, así te quiero! Por eso lucho y te defiendo ¡Es, es, 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 es! ¡Que viva el huerto peruano! ¡Suscríbete al canal!